Oye, Mago, ¿es cierto que tú viste al Conejo Blas en Estados Unidos y que costaba muy caro? Muy caro. Cuéntame esa historia maravillosa para que el destino, para que vea a la gente como cuando las cosas te tienen que llegar y son para ti. Claro que sí. Esto es una prueba. Es una historia maravillosa. Yo conocí al Conejo Blas en Estados Unidos en 1976 en un congreso de magos donde gané ese premio que te platicaba yo. Pero ¿cuánto cuesta el Conejo? Me lo llevo. Y no pude comprarlo porque no llevaba yo el dinero. ¿Costaba muy caro? O sea, yo me acuerdo cuando estuviste con Chabelo. Sí. Con los cuates de provincia. Yo decía la sección más importante de ese programa. ¿Cómo les decías? ¿Cómo era? Hola. Hola. No, o sea, ya estaba yo. Hola, ¿cómo están todos? Este es el programa en Familia con Chabelo. Y estamos con los cuates de provincia. Y Blas decía. Grandes recuerdos y grandes experiencias. Trabajar con Chabelo, me imagino. Pues sí, mira. Fue muy estricto. Fue muy estricto. Muy estricto. Este, él ponía un producto así. Y ya no lo muevas. Y marcaban con un plumón. No lo muevan ya. ¿Sabes cómo conocí al gran, gran Chengkai? A ver. Me hablan. Oiga, mago. Este, habla el mago Chengkai. Y yo pensé que era broma. Chengkai de la tele, sí. Este, es que quiero una función para mi hija. Este, yo dije, estábamos en la fiesta de, de, y pum, no pude. Entonces, empecé a llorar. Y le digo a Sergio Verduzco, Platanito, le digo, oye, venga a ver mi obra. Sí, mago un día, un día, un día. Y pasaron años y nunca fue. Y un día me dice, oye, quiero ver tu ove. Y ya, al final de la función, digo, hablando de Platanito, aquí estás en el Verduzco, sin maquillaje ni nada. Digo, ven, pasa, que la gente te conozca. Y cuando pasa, me abraza y se pone a llorar. ¿Qué pasa? Y lloraba, y lloraba, y me abrazaba. Y entonces me hizo un abrazo. ¿Qué le dirías al conejo Blas, después de 45 años, que siempre han estado juntos? En las buenas y en las malas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Y este día, la verdad, es que yo estoy bien contenta. Ver a este señor, ver a esta celebridad, me hace recordar tantas cosas de mi familia, de mis hijos, de tantas vivencias juntos, porque aparte es un gran amigo. Y bueno, seguramente se ha ganado el corazón de ustedes, de nosotros, de muchas personas con más de 50 años dentro de la televisión. 55 años, para ser exactos. Señores y señores, con ustedes mi queridisimísimo Mago Frank. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh, eh, Paco! Te faltó decir una cosa. A ver, a ver. Te faltó decir una cosa. Ay, yo lo veía de chiquita. Típico que te han de decir, ¿verdad? Es tan padre eso que dice yo. Es que crecí contigo, pero te lo dicen señoras, que de repente tú las ves mayores que yo. Entonces, ay, señora. Y cuando es así, este, cuando es así de que estamos en una festiva así, yo veía de chiquita, Mago. Sí, señora, pues íbamos en el mismo kinder. Y cuando aguanta esa broma de que íbamos en el mismo kinder, le agrego. Usted era mi maestra, ¿no? ¡No, güey! Oye, yo lo dije bien. Tú ibas a las fiestas de mis hijos. Lo dijiste bien. Yo lo dije bien. Yo fui más que honesta, ¿verdad? A la fiesta de tus hijos, pero hace más de 20 años. Más de 20 años, mi querido Paco. ¿Cuántos años se da ahorita ellos? 28. No, pues sí, te fui a los 5 años. ¡Fácil! ¡Ven a más! Niños ya están viejos. Mi querido Mago Frank, 55 años, ininterrupta. Ininterrumpidos trabajando para los niños grandes, o sea, para todo el mundo. Yo digo que nada más para niños, porque los niños adultos que los que yo trabajo siguen siendo algo de niños. ¡Ah, qué bonito lo dices! Entonces no he dejado trabajar para niños, incluso cuando hago mi show de adultos, que tú lo has visto. Sí, me ha tocado. Pues sin groserías, sin vulgaridades. Sí, sí. Mucho doble sentido. Blas tiene 45 años, entonces ya creció, ya te puede platicar de sus conejitas, de todo. Entonces, pues sí, sí, pero siempre conservando ese humor blanco que yo creo que debe regresar. Porque ahorita los compañeros comediantes ya creen que show de adultos es lo mismo, pero con mentadas o con vulgaridades. Y yo, pues me he esforzado un poquito, quizá no sea exitoso como ellos, pero sigo en mi trayectoria, pues sí, pues ahora sí que blanco. Oye, bueno, y sigues tu trayectoria y te siguen llamando y te seguimos buscando. Y el nombre del Mago Frank y el Conejo Blas, ahí está. Sí, ahí está, en las nuevas generaciones, ¿no? Pero gracias a Dios mi trabajo ahorita lo generan los papás. Te voy a traer al que vino a mi fiesta, entonces ahora es para mi hijo. La abuelita me dice, usted vino para mi hijo, ahora viene para mi nieta. ¡Guau! Entonces eso es algo muy padre porque yo creo que los papás se divierten el doble. Porque se divierten recordando y con el show, que pues gracias a Dios es divertido. Muy divertido. Pero entra un doble diversión cuando ven que sus hijos se divierten igual, ¿no? Porque sí, gracias a Dios me he perdido esa capacidad de divertir a las nuevas generaciones con algo totalmente diferente. Sí, ¿verdad? Déjame decirte que antes, pues yo hacía mis shows y los niños escuchaban más. Yo podría decir, había vez una princesa que era un collar de perlas y él llegó el brujo y se la robó y el mago la... Y el niño se imaginaba a la princesa, ahorita ya no puedes decir, había una vez una princesa y... No va a haber que... ¡Preséntala! ¡Preséntala! Oye, preséntala, preséntala. O a ver si te ha tocado. Los niños con un celular, con una tablet. Sí. ¿Verdad? Se divierten en primera fila con su celular. No, no. Digo, mi rey, mi rey, espérame tantito. Regálame cinco minutos sin celular. Si lo necesitas, lo vuelves a tomar. Señora, por favor... Ay, no, 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 no. Señora, llega la señora, le quito el celular. Ahora empiezo el show y ya no se olvida en el celular, no se acuerda en el celular hasta el final del show. Le dije, gracias, ¿no? Pero sí, ya es una maña de sentarse o ver espectáculos a través de la pantalla. Si estás en vivo, pues velo en la pantalla. No lo veas en la pantalla, ¿no? Sí, por supuesto. Disfrútalo en vivo y ya después verás el video. Ya después verás. Pero bueno, así son las redes, así son los muchachos ahora. Y no los vas a cambiar tú. Es lo de hoy. Eso depende cada quien de los papás, ¿no? Oye, y ahorita que hablas del cuento y de esa voz que nada más con cerrar los ojos te identificamos perfecto. O sea, yo me acuerdo cuando estuviste con Chabelo. Sí. Con los cuates de provincia. Yo hacía la sección más importante de ese programa que eran los pedacitos de mi familia con Chabelo. Porque era la parte que esperaba toda la provincia. ¿A ver? Porque era por teléfono, ¿no? Y no había identificador de llamadas, ¿no? Entonces, yo tenía en ese tiempo, pues, la responsabilidad de llamarle a alguien en provincia. Entonces, toda la provincia, sin saber, estaba atenta al programa de Chabelo primero y obviamente a la sección. Porque a lo mejor me llaman porque yo mandé mi carta, ¿no? Y llegaban miles y miles. ¿Y cómo era? A ver, cuéntale a la gente esa parte que a muchos nos tocó y nos encantaba. Digo, no de provincia a nosotros, pero a ver a quién le van a llamar. Sí, me mandabas una carta, apartado postal 60, 500, zona postal 18, zona postal 18. Ya no hay. Ahora es código postal 03800, pero antes era la código postal, zona postal 18. Y llegaban a un apartado postal y los carteros me decían, oiga, mago, es que ya no es posible, venga por sus cartas. Y me llegaban en costales, las llevábamos al programa, llenábamos una alberca para sacar la carta elegida. Me metía yo entre todas las cartas, echábamos cartas así. Pero en una alberca grande es así, inflable, y llegaban miles y miles de cartas, ¿no? Entonces, pues ya sacamos la llamada y llevábamos a hablar. Ah, fulanito tal en Chihuahua. Hola, Blas Mago. A veces me colgaban y pensaban que era una mamá. Ah, es cierto. ¿Cómo les decías? ¿Cómo era? Hola. Hola. No, o sea, ya estaba yo. Hola, ¿cómo están todos? Este es el programa en Familia Concha Velio. Estamos con los cuates de provincia. Y Blas decía, espérate, déjame, estoy hablando. ¿Qué más? También soy imitador, ¿eh? Imito la voz de Blas, no saben qué bien la imito. Pues tantos años juntos. Sí, algo se me ha pegado. Y bueno, pues sí, le mandábamos los premios y casi siempre Chabelo me hacía la seña cuando, aunque no ganara, se las íbamos a mandar. ¿Ah, sí? Sí, siempre las íbamos. A veces me hacían la seña, a veces, ¿no? Ajá. No sé de qué dependía, pero pues era muy generoso con eso, ¿no? ¡Ay, Dios! Oye, y entonces nada más con que te respondiera la llamada ya se ganaban el premio. No, hacíamos una dinámica. ¿Una pregunta? Por ejemplo, había alguna frase de que, de que completa la frase, ¿no? Y yo le decía, si te cansas y caminas, te hacen falta, este, comer más, no, 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 si te cansas y caminas, te hacen falta, ¡vitaminas! ¡Perfecto! Se va este premio, es la avalancha, ven a ver, la avalancha. No, bueno. Era un ícono las avalanchas, o sea, déjame decirte que había gente que se ganaba una sala y me decía el señor, oiga, le cambio la sala por la avalancha. Oiga, yo para qué quiero salas y ya tengo, y mi hijo no quiere la sala, quiere la avalancha. No se puede, ahí está el interventor de gobernación, no se puede. O regalábamos también viajes a Cancún, ida y vuelta en avión. Dice, oye, ¿para qué quiero el boleto de avión? Cámbiamelo por la avalancha. Porque ni modo que vaya y me regrese, porque el hotel y todo eso. Y ahí sí le dije yo a Chabelo, le dije, oye, Javier, no regales esto porque pones a los papás. En un predicamento. Sí, porque, ok, llegan a Cancún. Y luego me regreso porque hoteles, comidas, o das todo el paquete completo. Y sí, quitamos los vuelos a Cancún y todo eso. Porque la gente decía, no, pues es que no puedo ir. Eran los muebles troncosos. Muebles. Los zapatitos bubblegummers. 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 El maguito Sonrix. El maguito Sonrix. Todos los dulces del maguito Sonrix. Claro. Los vulguris eran los zapatitos más chavitos. Claro, por supuesto. Es un recuerdo maravilloso. Los chavos han de decir ahorita, ¿qué onda? Porque ya Sonrix creo que ya ni hay. Pero bueno, ustedes que siguen siendo niños que ya están de los 30 para arriba se acordarán de eso. Grandes recuerdos y grandes experiencias. Trabajar con Chabelo, me imagino. O Javier López. Fue muy estricto. Fue muy estricto. Muy estricto. Él ponía un producto así. Y ya no lo muevas. Y marcaban con un plumón. No lo muevan ya. Y al día siguiente tenía que estar. Ensayábamos ocho horas cada programa. Oral. Porque eran tres horas de programa. Pero en vivo. Pongan el agua y no podían moverlo. Porque ya daba charol o daba eso. Sabes que hay que poner las cosas para que no charolien. Y sí, era muy meticuloso. Por eso duró cuarenta y ocho años. ¿Y tú cuántos años duraste con él? Yo con él diez años. Fue un ciclo de diez años. Muy buenos. No muy largo. Muy buenos. Y en el, yo creo, así como hay la época de oro del cine nacional, yo creo que hubo la época de oro de la televisión. Mira, mira. Y yo creo que esa fue cuando estaba la Carolina Ambrose y la familia con Chabelo. Bueno, Chabelo estuvo en todas las décadas. Pero, pero, los polivoces, Anabel, pues tantos programas que decías, wow, pues, y ahorita, pues, ya no hay. Ahorita, ¿qué? Ya no queremos ver la tele, por eso estamos en las redes sociales. Aquí estamos. ¿Verdad? Sí, yo también, también ya migré a las redes sociales y tengo todos los domingos un programa en vivo. A ver, cuéntanos. Bueno, tengo un programa en vivo que se llama 30 Minutos Nada Más, con el mago Frank y el conejo Blas. Entonces, le hablé a Chabelo, no me contestó, él contestó de sus hijos. Le digo, oye, me gustaría decir en familia con el mago Frank. Le voy a preguntar a mi papá a ver qué me dice, ¿no? Esto estaba hablando hace dos años y medio. O sea, no hace tanto. Ajá, no, no hace tanto. Y la respuesta, no hablé con él, pero la respuesta del hijo fue, ¿sabes qué? Que le da mucha nostalgia el programa y preferiría que no usaras el nombre. Que lo pude haber usado sin preguntar. Eso te iba a decir, que desenteres. Pero, pero, pues, el respeto, el cariño, la admiración y todo lo que me dio ese programa de en familia. Pues, me vi la ansiedad de preguntarle. Me dijo que no, pues no, 30 Minutos Nada Más. ¿Y de qué son esos 30 Minutos con el mago Frank y el conejo? Mira, saludamos, platicamos, los felicito por su cumpleaños. Me mandan sus fotos y este, y eso es todo. Son 30 Minutos con el conejo Blas prácticamente. Y siempre trato de dejar un sellito de información, ¿no? Si vamos a hablar de, pues, de que, ¿qué te diré? De que me llegaron muchas cartas en el programa de Chabelo. Imagínate cuánto papel se están ahorrando ahorita. Tú sabías que para hacer una tonelada de papel se necesitan 17 árboles. ¿Cómo 17 árboles? Bueno, a ver, espérate, ya te oí, Blas. Déjame para que platique Blas. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilos, tranquilos, a mí no me aplaudieron. Bueno, sí me aplaudieron, pero no con esa sonrisa. ¡Blaty, precioso! ¡Ay, qué bonito, Blas! ¡Qué rico estar aquí contigo! Encantada de la vida, 45 años trabajando con el mago Frank. Ah, ¿ya? Sí, yo no tengo tanto. Ya tienes 45. Los cumpliste el 4 de julio. ¿Y cuándo nací? Bueno, te voy a decir algo que no sabe la gente. Blas tiene 47 años, pero así como yo festejo mis 55 años de carrera artística, Blas nació dos años antes. ¿Dónde? En el 76. En el 78 fue tu primer programa de televisión. ¿Ya contigo? Ya conmigo. ¿En dónde fue el primer programa de televisión? Con, con, con... Con Guillermo Ochoa. ¡Mira! El portero. No, no el portero, no. No, no era portero, era re-portero. Y un gran periodista, el señor Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero, que en paz descansa. Y Juan Dosal, que hacía deportes. Y la Chetac también, que hacía experimentos. Y él daba el tiempo también, ¿no? En el programa de televisión. Pero diles, ¿cómo fue? ¿Para qué les digo? Ah, ¿no se lo digo yo? No, bueno, es que sabes que yo en esa época hacía más magia que el Conejo Blas y gané un premio en Estados Unidos muy importante del mejor mago de, bueno, de ese momento. Y lo presumí con Guillermo Ochoa, entonces yo iba a presumir mi magia. Entonces, en los comerciales, antes de salir al aire, me dijo Lourdes Guerrero, ¿qué trae en la maleta? Y le dije, ¡ay, un conejito! ¡Cómo crees! Se va a ahogar, se va a ahogar. Entonces me agacho y le digo, no, Lourdes, mira, es un conejito de peluche. ¡Qué maravilloso! Cinco, cuatro, tres, dos, un, empezamos. Así. Y va una cámara así. ¿Qué quita la mano? No, estoy diciendo cómo va la cámara. Así no iba. Bueno, así, pero con el close-up. ¿El close-up qué? ¿Cuál close-up? No, blanca. Cállate. No dije close-up, dije close-up. Una toma de cerca donde yo me hice un lado. A ver, un close-up al Conejo Blas se puede. ¡Ira! ¡Qué guapo! Y ahora sí, claro que soy guapo. Pero espérate, la idea es que él salió solito y yo no salí. Por más que me asomaba, ¡quítate! ¡Quítate, espérate! Total que toda la entrevista se la aventaron con Blas y mi magia, adiós. Yo iba a presumir mi magia y no hubo magia esa vez. Y guau, pues ese fue el primer programa de televisión porque fue un éxito. Tenía yo 12 minutos, se acabaron los 12 minutos y me dijo, don Guillermo, no se preocupe, mago, le voy a dar otros 12 minutos. Y en eso habla una niña que quería hablar con el conejo. Y entonces, pues empezamos con el conejo otra vez y se echaron los 12 minutos otra vez. O sea, te robó 12 más. Y yo todavía no salía al aire. O sea, porque era puro close-up. Entonces, clásico de los telenoveleros, ¿no? Que quieren el close-up y quieren ver si traes amalgamas. Claro. Entonces, no volví a salir. Y en el siguiente, te vamos a dar 6 minutos más para que hagas tu magia. Tan poquito, tan poquito. Tú le dije, ¿sabes qué? No, porque mi magia era una rutina de 12 minutos. Bueno, me dijeron que tenía yo 12 minutos. Entonces, preparé. Y si la cortas a la mitad, pues ya no hay clímax. Ajá. Mejor síganse con el conejo Blas. Siguieron con el conejo Blas y al último minuto dijeron, ¿se preguntarán quién le da vida al conejo Blas? ¿Quién, quién, quién? Pues yo. Ay, que fueras mi mamá. No, yo te doy vida de, no, 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 o sea, no naciste de mí, pero sí, te doy vida para que puedas hablar. ¿Por qué? Así es la cosa, Blas. No, no, si no le hagas caso, yo solito. No, Blas, hay cosas que tú no sabes. Hay cosas que tú no sabes, pero sin mí no hablas. Y sin mí no comes. Oye, Mago, es cierto que tú viste al conejo Blas en Estados Unidos. Así es. Y que costaba muy caro. Muy caro. Cuéntame esa historia maravillosa para que el destino, para que vea a la gente como cuando las cosas te tienen que llegar y son para ti. Claro que sí. Esto es una prueba. Es una historia maravillosa. Sí, o sea, mira, yo conocí al conejo Blas en Estados Unidos en 1976 en un congreso de magos donde gané ese premio que te platicaba yo. Entonces, en los expositores de esa convención había magias, había ilusiones, había magia de cerca, había muñecos de ventriloquia. ¿De qué? De ventriloquia. ¿Qué es eso? Ventriloquia, que hablamos con el estómago. Cállate, con esa panza cantas ópera. No, ¿cómo voy a cantar ópera? No, no estoy panzón. Sí, estás bueno, sí estoy, pero no puedo cantar ópera. Pero entonces había una sección de puros muñecos. Había ranas, había canguros, había avestruces, todos en un muñeco de peluche. Pero cuando yo vi a Blas dije, me encantó. ¿Y luego? Espérate, estoy platicando. Entonces le dije, oiga, me deja ver al conejo ese. Entonces me lo pasé y así como me lo dio, lo recibí. Y yo le dije, hola. Y yo le dije, hola. Ahí estaba la primera sorpresa. Blas era gringo, no hablaba español. Y parte de mi magia es que hablar instantáneamente en español. Yo no hablaba español, por inglés. Inglis, inglés, poquén. Éndale. Entonces estamos, lo que te voy a decir te puede parecer raro, que empecemos a platicar él y yo. Pero si tú compras una guitarra, pues lo que haces es tocarla. Y si compras un piano, pues a ver cómo suena el piano. Si compras un muñeco, pues tienes que platicar con él. Y si no te contestaba, sí me contestabas porque yo quería que me contestaras. No, sí, entonces estamos así platicando y de repente, como era una exposición, era un salón de exposiciones, había muchos magos caminando. Como recordarás la feria del hogar. Había esas ferias del hogar que hacían que había una gente, pasillos. Y cuando volteó ya estaban todos los gringos ahí. Entonces le dije, Blas, saluda. Hola. Cántales algo. Ah, sí, ya me acordé. Y canté. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran. Déjame terminar. No, porque le cobran derechos de autor. Ah, entonces me cayó. No, y te cantó poquito para que no te crees. Gracias, gracias. Entonces, pues cuando acabó de cantar Blas, los gringos aplaudieron, ¿no? Quizá no entendían, pero aplaudieron. Y ese fue el primer aplauso que recibimos el conejo Blas y el mago Frank. No era Blas. Bueno, el conejo Jack se llamaba Jack. Jack. Se llamaba Jack. Jack es una raza de conejos de Nueva Zelanda que se llama Jack Rabbit. ¿Has visto un conejote blanco grandote con una papadota? No, no tengo papada. No, no, no. Sí tienes, pero te la cubro con la corbata. No veo. Ay, todo, todo confía en mí. Entonces, este. ¿Y entonces, mago? ¿Cuánto cuesta el conejo? Me lo llevo. Y no pude comprarlo porque no llevaba yo el dinero. ¿Costaba muy caro? No digas. Sí, digo. No, 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 no. Pues sí, mira, te voy a decir cuánto costaba y después te voy a decir la aclaración. Costó. Tan, 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 tan. A ver. ¿Cuánto, cuánto? 76 dólares. ¿Qué? ¿Tan poquito? No, espérate. No, chúbele. No, si no es subasta. Si quieres 100 dólares. Espérate, no hablas. Estoy hablando de hace 47 años. Estaba caro, ¿no? Un dólar costaba un desayuno. Si tú ibas al buffet, por un dólar comías lo que querías. Ahorita, ¿cuánto te cuesta un buffet? Pues mínimo 15 o 20 dólares. Sí, sí. Entonces, flas costaba 76 bufets de 20 dólares. Era un dineral, mil y tantos dólares. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿quién los iba a tener en ese tiempo, no? Y entonces, no lo pude. Ni ahorita. Sí, ni ahorita. No lo pudiste comprar. No lo pude comprar, no lo pude comprar. Y bueno, pues, me fui y lo dejé. Y en la noche llegué a mi habitación y había una maleta negra. No como esta, sino una como de doctor. Se ve que la improvisaron. Y cuando entré a mi habitación, vi la maleta negra. Y dije, me equivoqué de cuarto. Y me digo, no, ahí está mi ropa. Y me salí, vi el número. Pero, ¿qué pasa? Abrí la maleta y, trán, 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 salí yo. Salió el conejo, le hace esa maleta. Oh, ¿qué haces aquí? Pues aquí, saludándote. No, ¿pero quién te trajo? Yo, ¿qué sé? Me metieron en la maleta. Lo metieron en la maleta y me lo mandaron a mi cuarto. Entonces, al día siguiente, regreso a los expositores. Oiga, oiga, este, el conejo ya se vendió. Sí, ya sé que ya se vendió porque yo lo tengo. Pero, ¿quién lo compró? Pero, ¿no había una tarjetita que dijera algo? No, no, no. Te voy a decir de quién fue el regalo. A ver. Este, digo, ¿pero es que quién lo compró? No sé, pues yo vendo muñecos todo el día aquí y no vi quién se llevó al conejo. Entonces, ya sabes quién fue. Dios. Un regalo de Dios porque no se identificó, no nada. Yo entiendo el proceso, me vio, tenía yo mi gafete, ese día gané el premio, estaba yo en la, o sea, la gente, ese congreso ya sabía quién era yo. Te identificaban. Y yo estaba hospedado ahí, entonces yo creo que me identificaron y lo mandaron. Entonces, llegó a mí, pues yo lo digo literal y soy muy agradecido con él, con la persona que haya sido, que sé que fue mano de Dios. ¡Cálmate, Maradona! No, ¿cómo que cálmate, Maradona? ¡Cálmate, Maradona! ¡Cálmate, Maradona! ¡No! No, Blas, que digo que Dios mandó un angelito. ¿Y lo viste? No, no lo vi. ¿Con alas? No, sin alas. No, Blas. Esa persona se convirtió en el emisario y por eso, como tú dijiste bien al principio, lo que es para ti, pues. Por supuesto. Por eso dicen, este, matrimonio inmortaja. ¡Claro! Del cielo baja. Del cielo baja, así es. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, pasaron, hablé de 76, pasaron dos años, ¿sí? ¿Y qué hice esos dos años? Pues no pude sacarte, Blas. ¿Por qué? Porque yo tenía otros muñecos. ¿Qué? ¡Ay, ya me acordé tan feos! ¿Cómo tan feos? ¡Así, horribles! ¡Cállate! Eran Cirilo y Fulgencio con los que yo trabajaba. Eran unos muñecos muy... ¡Dilo! No eran feos, eran grotescos. Ya sabes, rojos, movían las cejas, así. ¡Claro! Cuando hablaban, la boca... O sea, que el niño cuando lo veía muy cerca, sí se espantaba, ¿no? Entonces, decían... ¡Como Chucky! ¡No, como Chucky, no! ¡Sí, como Chucky! No, no eran como Chucky. Eran muñecos de pasta y pues, este... Y muy tiesos, ¿no? Y sí, de repente, un niño, pues, se espantaba con él. Sí, sí, ya sé cuáles. Entonces, cuando yo llegaba a la fiesta, sacaba el muñeco y lloraba, lo guardaba luego luego. Y con Blas no me pasa eso. Al contrario, me quieren. Y entonces, Fulgencio, ¿y quién más? Fulgencio y Cirilo. ¿Y Cirilo, los guardaste en la maleta? No, no saqué al Conejo Blas porque no podía guardarlos en la maleta para siempre. Llegaron dos magos de Cuba. Bueno, varios magos de Cuba, pero dos se impresionaron con los muñecos. ¡Oye, chico, qué maravilla! Porque, mía, yo hago ventriloquia, pero con un calcetín. Y el otro, pues, con un suéter. Y armaban así. Y yo dije, híjole, ¿sabes que tengo un hijo en Corea? ¿Sabes que tengo otro en Nueva York? Pues yo dije, ahorita lo digo así. En ese momento decidí que ellos podían hacer su vida propia. ¡Guau! Y decidí donárselos a ellos. O sea, decir, la única manera que yo saque al Conejo Blas es que yo sé que ustedes, Cirilo, Fulgencio, van a triunfar. Como mis hijos en Corea y el otro en Nueva York, y los dejé ir. Pero como un padre dejé ir a sus hijos a hacer una nueva aventura. O sea, ya te di a las sus usas. Pero así que con la bendición y vámonos, ¿no? Claro que sí, con la bendición y todo. Desafortunadamente en ese tiempo, estoy hablando de hace 45 años, pues no había comunicación con Cuba. ¿Y no supiste más de ellos? ¿Un WhatsApp? No había WhatsApp. Ay, por Zoom. Tampoco. No había nada de eso, Blas. Por Zoom. Entonces, sí perdí toda la comunicación porque allá en Cuba ni siquiera correo podían recibir, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, ahorita sé que se fueron para allá, sé que estoy seguro que triunfaron, pero sí ya perdí la huella tanto de Cirilo como de Fulgencio. ¿Qué le dirías al Conejo Blas después de 45 años que siempre han estado juntos, en las buenas y en las malas? Habla, habla. Habla, habla. Pues mira, déjame decirles que somos muy bendecidos, que no ha habido malas. La peor malas fue al tiempo de la pandemia, pero lo supimos aprovechar. Blas se fue a su casa, a su conejera, y yo me quedé en mi casa. Y así hicimos una serie que está en el canal de YouTube que se llama Desde mi Conejera. Blas en su conejera, yo en mi casa, y platicábamos por Zoom y hacíamos una plática, hacíamos una serie muy bonita. Son seis capítulos de Desde mi Conejera 1 y seis capítulos del reencuentro después de mi conejera. Entonces, pues eso fue lo peor que nos ha pasado y lo sacamos con provecho, gracias a Dios, porque si no hacíamos algo, pues ahora sí que nos moríamos. Entonces, siempre ha sido muy bendecido Blas, siempre ha estado trabajando contigo, conmigo, los dos, somos bendecidos. ¡Ay, me cae bien! ¡Cállate! Más te vale que te caiga bien. Mago, es que Blas ha estado contigo en el nacimiento de tus hijos, cuando tus hijos se fueron al extranjero, cuando fuiste abuelo. Fíjate que en el nacimiento de mis hijos, no. No me dejaron entrar. No me dejaron entrar ni al hospital. Pues no, ¿cómo me van a entrar con animales al hospital? ¡No soy animal! Bueno, con conejos, ¿ah? Entonces, fíjate que te voy a platicar otra anécdota bonita. Por favor. ¿Sabes cómo conocí al gran, gran chencai? A ver. Me hablan, oiga, mago, este, habla el mago chencai. ¡Ah, chencai! ¡Ah, chencai! Sí, eso dije, chencai. Oiga, chencai, ¿cómo que chencai? ¿Chencai de la tele? Sí, el mago chencai, sí. En paz descanse, ¿verdad? Sí, sí, en paz descanse. Está en paz descanse. Y yo pensé que era broma. ¿Chencai de la tele? Sí. Es que quiero una función para mi hija. Para Kenia ahora. ¿Para Kenia? Era Verónica, era Verónica a la hora. Y le digo, ¿yo? ¿Por qué yo? Yo tenía 15 años. Mira. Y Tony, nacías tú. Yo, ¿por qué no? ¿Cuántos tenías? Pues tú naciste cuando yo tenía 20. Ajá, bueno. Entonces, este, pues se me hizo tan raro y no le creí. Y le digo, oiga, ¿lo puedo ir a visitar a su casa? Sí, vente, vivo aquí en Tuchicalgo. Fui a la casa y cuando me abrió la puerta hizo así. ¿Tú eres el mago Frank? Le digo, sí. Yo pensé que era un señor. No, pues soy yo. Por eso digo que... Bueno, pásale, pásale. Me recomendaron mucho contigo. De otras fiestas que... Entonces quiero que le hagas una fiesta a mi hija. Pero yo, ¿por qué? Y le dijo a Vero. Le dijo, ¿qué mago quieres en tu fiesta? Tú no, papá. Tú no, papá. Porque Vero ya lo había visto en su fiesta. En la de un año, en la de dos años. En la de la hermana, en la de la prima. Ya lo había visto tantas veces que llegó un momento en que dijo, ya quiero otro mago. Ajá. Y ahí fue donde yo dije, wow, a mí no me va a pasar eso. Yo cuando tenga un hijo, hasta que él me diga, quiero tu función. Y sí, le dije a mi esposa, no me va a ver por lo menos hasta que tenga cinco años. Y lo logré con los dos. Bueno, con uno y medio. Porque cuando Enrique cumplió cinco, Miguel Ángel tenía tres. Ajá. Y sí le hizo, estuvo en la función. Pero ya no me volvió a ver hasta que cumplió el cinco años. El cinco años. Y la disfrutaron. Y cosa que ya no pasaba con los demás magos, que tus hijos los ven diario, ¿no? Y sí me veía con Chabelo, y sí me veía en la tele y todo. Ajá. Pero, pero no me vieron trabajar en vivo. ¿Y qué se siente dar uno? En el circo. En el circo. En el circo, no. Íbamos al circo donde yo trabajaba. Y ya cuando mi esposa oía la canción que iba yo a salir, lo sacaba. Vamos a comprar palomitas. No, mami. Aquí hay. Muy sensato lo que dices. Las de afuera están más sabrosas. Porque había palomitas ahí. Aquí hay mamá. No, las de afuera están más ricas. Y las sacaba. Y vamos al baño. Ya fui. No, otra vez tienes ganas. Y cuando el momento que yo iba a salir, mi esposa los sacaba. Los sacaba. Pero mira, tiene sentido. Qué gacha aquí en tu esposa. No nos gacha. No, Vlad. Lo que pasa que era para cumplir ese sueño que yo tenía de cinco años. Y ahorita contesto a tu pregunta. ¿Qué pasó el primer día que me vieron? Yo estaba muy nervioso. No sabía cómo iba a reaccionar. ¿Como nunca estabas de nervioso? Sí, como nunca estabas de nervioso. No sabía cómo iba a reaccionar. Papá, cárgame. O que hace mi papá ahí en mi show. Sí, 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 sí. O separar a jugar. Entonces pensé todo. Todas las reacciones ya las tenía yo cubiertas. Si separa, lo cargo y lo siento. Si se lo voy a su mamá. Si separa a jugar, le hago así a la mamá y la mamá lo sienta. Tenía todas las reacciones de él. Pero no tuve mi reacción. Imagínate cuántas fiestas habré hecho en ese tiempo. Ya muchas, miles, miles. Cálmate tú. Te voy a dar hacienda. Me voy a dar hacienda. No, no. Digo, he hecho como 10 funciones. No, estoy bien en hacienda, Blas. No te preocupes. Yo dije, estábamos en la fiesta de, de, y pum, no pude. Entonces empecé a llorar. Y entonces vino mi hijo, me abrazó. Volteo a ver que eran puros invitados a la fiesta de mi niño, puros conocidos, todos llorando. Y con la lágrima así. Y me dice, ¿qué te pasa, papá? No. Y en ese tiempo había un comercial, se lo recordarán ustedes, que, don Juan, don Pepe, ya tenemos carretera. ¿Por qué llora? Porque ya tenemos carretera, ¿no? Por un comercial así de que ya había carreteras en los pueblos. Entonces, este, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué lloras? Y se me ocurrió decir, es que ya tenemos carretera. Estaba muy de boda ese comercial. Y ya, ya, respiré, se rieron todos. Y lo peor es que no tengo coche. Y ya. Entonces ahí ya empecé a hacer todo el show. Y ya lo hice normal. Y yo les regalo un conejito, Blas. ¿Un chiquito? Sí, chiquito, ni modo que te regale a ti. Pues no. Yo regalo maguitos. No, 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 no es cierto, Blas, Blas. Entonces, este, pues ya en el momento en que él no tenía un conejito, como miles de niños que ya tenían un conejito, de los que había sus hijos. Él no tenía un conejito. Que no digas miles. Bueno, con los muchos niños, con los muchos niños que tenían ya un conejito, y nunca, él no tenía un conejito. Entonces cuando, y digo, y al final te quiero regalar este, y le regalo el conejito, otra vez me volví a quebrar. Bueno. Otra vez, pues toda la gente, así, muy emotiva, muy emotiva. Y eso fue lo que pasó, que nunca pensé en mí. Pensé cómo iba a reaccionar él. Sí, 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 toda la razón. Y yo, pues, muy chiquito, cálmate. Pues sí, pues, ¿cuántas fiestas había hecho? Como cinco. Como cinco fiestas antes. Y bueno, pues, así fue el primer show que hice. Eso lo vio Miguel Ángel, pues tenía tres años. Pasaron dos años para que me volviera a ver. ¿Y cómo te fue con Miguel? Con Miguel Ángel ya no hubo tanto el lloriqueo, porque ya tenía yo la experiencia, ya sabía. Hice un show diferente para que lo viera Enrique, porque Enrique no me volvió a ver. En esos dos años, porque siempre iban juntos a las fiestas y al circo. Y hice otra rutina completamente diferente, pero ya no hubo ese impacto. Ya como que te preparaste más, ¿verdad? Así es. Sí, siempre el primero se lleva, se lleva las cosas, ¿no? Las canciones que hacía yo para ellos, este, todo, pues, siempre casi iban cargadas al primero, ¿no? Entonces, lo único que hice ya para los dos juntos fue cuando, cuando recordarás en la obra de Gazapo, el poema que hice para ellos, que fue algo muy bonito y algo que me abrió las puertas para otro tipo de actividades. Me llama mucho la atención ver cómo miras a Blas. ¿Qué me ves? No, no te veo, yo no te, no, no, no noto que te vea. ¿Estás viendo? No, sí. ¿Cómo lo veo? Con un amor incondicional de un papá a su hijo. Sí, mira, cállate, si yo lo mantengo. No, no, no. ¿Y qué tiene? No, me mantienes, sí, contento. Ah, me mantienes contento, eso, sí. Y del otro también. No, Blas, no. Yo gano mi dinero con el sudor de la frente. Sí, de la frente mía. No como de la frente tuya, de mi frente, Blas. No te hagas. Pues, es que mira, y no hables de eso, Blas, que a la gente no le interesa qué pasa entre tú y yo, pero déjame decirte algo. Viruta y Capulina. Mira, los polivoces, el gordo y el flaco. Te estoy diciendo parejas de artistas. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado con ellos? Se separaban. Sí. ¿Y por qué? Porque uno pensaba que era mejor que el otro. Entonces, decía Capulina, yo soy el simpático, pero yo soy el que escribe, decía Viruta. Y yo soy el gordito, pues yo soy el flaco. Y yo soy el guapo y yo soy el feo. Y en una pareja de artistas, pues son dos, una pareja, somos dos, dos. No son pareja, van a decir chismes. Pareja artística. ¡Ah! Bueno, sí. ¿Cómo se te ocurre? Entonces, este, Blas y yo somos una pareja artística. No, que de policías. No, tampoco de policías, este, que están muy bien definidos los roles. El Blas es el simpático, el guapo, el chistorete, todo, el tierno también. Y yo sé bien su papel, sé que él es la estrella, sé que todo el mundo quiere ver al Conejo Blas, pero yo soy el que cobra. Entonces, no hay problema. A él no le interesa el dinero, a mí no me interesa la fama, pues vamos a tener... ¡Qué gran dupla! Muy buena. Una dupla maravillosa. ¡Qué gran dupla, maravillosa! Sí, no hay celos, no hay nada, como las parejas reales, que artistas también, o también de la vida real, en las parejas, pues siempre hay diferencias y por cuestiones, lo que tú quieras. Pero aquí, pues, estamos para siempre. Para siempre, chocas. Ya las chocas. Y tú ya le dijiste a Blas, pero ¿qué le diría Blas después de 45 años al mago Frank? Que tiene la mano muy fría. ¿Eh? Sí. Espérate, tiene que ver mi mano fría. Te la pongo en la espalda. Te la pongo en la espalda, pues para que no te caigas. ¿Me caigo? Si la quito, te caes. ¿A que no? ¿A que sí? ¿Quieres que la quiten? A ver. No, no, no. Ah, ¿verdad? Dijiste que quitara la mano. No, no la quites. Si yo te doy la mano para que puedas estar platicando, entonces, ¿qué tiene que estar fría? Eso le diría. Bueno, dime otra cosa más bonita. Te has sido padrísimo. Nunca lo imaginé. Nunca te imaginaste. Estar con tantos niños, estar con tantos años, estar contigo, preciosa. Ay, ay, ay. Así es. Así es. Le preguntaron a la madre de Teresa Calcuta cuál es el momento más importante de tu vida. Y dijo ella esta entrevista. Y te lo digo igual. Esta entrevista, ¿por qué? Porque es el ahorita, es el hoy, es el sentir que a pesar de que llevas tú también tantos años en el periodismo, en los espectáculos, que te pienses en nosotros. Para nosotros es un honor. Es un honor. Y te lo agradecemos. Y muchas gracias por dejarnos estar aquí otro ratito. Bueno, encantada de la vida escucharte. Y me gustaría hablar de Gazapo. Ay, ya me voy. Espérate. No me gusta eso. ¿Por qué no te gusta? Yo no salgo. No sales, no vas. Bueno, ahí sí, ahí sí. Tú no sales, Blas. Y sí, efectivamente, cuando hablamos de Gazapo, sí me gusta separar un poquito al conejo, Blas. Pero ya saluda, despídete, porque ya va a acabar el programa. Ya, tan rápido. Ya, tan rápido. Pues hablas mucho. Perdón, que hablé como perico. No hablaste como perico, hablaste como conejo. Ah, sí, cierto. Gracias, Blas. Ay, precioso. Gracias, Blas. ¿Sí me voy? Sí, Blas, ¿qué quiere platicar de Gazapo? Me cae gordo ese. Oh. Ya, ya, a ver, te voy a guardar aquí tantito, conejo, Blas. Adiós, adiós, muchachos. Adiós. Muchachos. Ay, ya. Ay, ay, ay. Gracias, Blas. Es que de verdad, Paco, se te llenan los ojos, me emociona ver cómo ves al conejo Blas. Fíjate, te voy a platicar algo de Blas. Yo siento que yo le doy vida a él, pero él me llena de vida a mí. Si soy el mago Frank, es por el conejo Blas. Antes del conejo Blas sí era el mago Frank, pero era un mago más. No lo voy a tirar al suelo, era un buen mago. Muy buen mago. La prueba que gané ese premio y todo eso, o sea, no me tiro, siempre he tratado de hacer las cosas lo mejor que puedo y a veces se me da, pero sin Blas sería otro mago más. Entonces soy el mago Frank, el del conejo Blas. El del conejo. Que al principio era yo el mago del conejo, o sea, yo era de él. Sí, sí, sí. La gente, mira, ahí va el mago del conejo. Entonces yo fui hasta en el programa de mi familia con Chabelo cuando la gente aprendió mi nombre. Vamos con el mago Frank a provincia. Mago Frank, tu equipo. ¿Qué se lleva de premio, mago Frank? Entonces a partir del programa de Chabelo la gente ya supo que yo era el mago Frank. Sí. Pero antes del mago Frank, pues, antes de Chabelo, pues yo era el mago del conejito, el que sacaba el conejo. Ajá. Entonces, pues, todo eso lo tengo muy presente con el conejo Blas y te iba a platicar. Blas dice cosas, le doy tanta vida que dice cosas que yo no pienso. Entonces un día le dije, me dice un maestro, está yo en la carrera, en la universidad, y me preguntó un maestro, hablamos de Blas, y le dije, es que Blas a veces dice cosas, chistes que yo no me sé. No, no puede ser eso. ¿Cómo va a decir el conejo algo que tú no sabes? Digo, pues, no sé, pero sí. Y me dijo, a ver, quiero platicar contigo de ese tema. Me citó en su consultorio, porque ya fuera de la universidad, y yo me quedé toda la noche pensando, es que sí, Blas dice cosas que yo no pienso, chistes que yo no me sé. O que no puedes decir tú. Sí, sí. Bueno, ahí es un poquito premeditado, cosas que yo no puedo decir. Al padre José de Jesús, un día le dijo, pelón, y yo, Blas, ¿cómo se te ocurre que? Pues, está pelón, ¿qué quieres decir? Pero bueno, es algo que yo no haría con el padre José. Yo le hablo de usted al padre José y Blas le habla de tú. O sea, esas son cosas que ya tiene Blas en su conejalidad. Pero me quedé pensando, ¿cómo es posible que sí? Porque yo estoy seguro que sí me ha pasado eso. Y di la clave exacta. A ver. Vas manejando, se atraviesa un niño. ¿Qué piensas? Voy a frenar, porque si no freno, atropello al niño. Sí, sí. O, no. Ahí te va la reacción, ¿qué hacemos todos? A ver. Frenas. Y luego me dijo, qué bueno que frené. Sí. Si no freno, atropello al niño. Y eso es lo que ocurre con Blas. O sea, si yo pienso lo que va a decir, pues ya pierdes un tiempo valioso y atropellaste al niño. Claro. Entonces, primero lo dices y después lo... Y a veces te digo, Blas. Reaccionas. Eso no se dice, ¿no? Porque Blas contesta. Y sobre todo en adultos que te gritan cosas y que Blas le contesta así rápido. Entonces, pues son cosas, reacciones ya de Blas que no pienso yo como la reacción que te digo eso. Vas manejando, frenas, porque si no lo atropeas. Si dices, voy a frenar. Sí, si lo piensas, ya valiste. Si lo piensas, ya valiste. Y pasa igual. Cuando Blas habla o dice una barbaridad o un chiste o algo que tiene que ser rápido, un día, o sea, te da la pauta para dejarlo. Un día se ponchó un globo en una fiesta y Blas pegó un brinco. Que antes de que yo me di cuenta de que se había ponchado el globo. Y entonces se escondió Blas y dijo, ¡Ay, cazadores! No, no, Blas no son cazadores. Se ponchó un globo y ya salió temblando y todo eso. Todo eso ya fue a consecuencia de que se explotó el globo. Ya después, cada vez que se ponchó un globo, Blas ya, yo ya sé que Blas va a brincar. Pero la primera vez fue natural. Blas se puso un susto con el globo porque estaba cerca y el niño lo ponchó por lo que tú quieras. Claro. Y tú sabes que una fiesta infantil de 10 fiestas, por lo menos en 5 se te truena un globo. Porque están los niños jugando con el globo. Sí, sí. Y padre, ¿verdad? Entonces ya hay hasta una rutinita de decir, espérate Blas, no son cazadores. No son cazadores. Se ponchó. Se ponchó. Se ponchó. Y entonces ya dice, se ponchó el niño. No, Blas, no. Se ponchó el globo, no el niño. Cuéntame de Gazapo. Gazapo. Gazapo es una historia que hace rato te lo mencioné de un poema que yo hice para mis hijos donde les explicaba lo que era el amor, cómo llevarlo a la práctica, sin pensar en nada más que hablar con ellos. Pues ahora sí que llega el momento que tienes que hablar con ellos de sexo, del amor y todo. Y quise hablar con ellos de una manera diferente, ¿no? Como el papá autoritario. A ver, ¿qué quieres saber? Porque te arriesgas a que digan, ¿qué quieres saber tú, mamá? Tú, claro, claro. Entonces escribí un poema donde les explicaba que el amor es como un juego, algo muy atractivo, pero que tenía un gran defecto, que viene sin instructivo. Y les dije, aunque lo sepan jugar por pura intuición, ni su mamá los podrá salvar de alguna desilusión, porque el amor no es congruente, no tiene lógica alguna. Por eso ves a la gente como si estuviera en la luna, inventando tonterías, haciendo miles de figuros, y luego las alegrías se convierten en apuros. Y esto no para aquí. Chequen las redes sociales. Niños que hoy juegan Wii, mañana cambian pañales. Y otra cosa más funesta, alguna enfermedad, ¿no? No es por iguales la fiesta, pero lo que digo es verdad. Por eso, hijos míos, quiero darles un consejo. Administren bien sus bríos. No le copien al conejo. Y así sea la chava más bella. Controlen sus emociones. Platiquen muy bien con ella y extremen sus precauciones. Yo fui chavo también. No les digo que no hagan nada. Les pido, les ruego, que lo hagan bien y de manera educada. Hacerle caso al corazón es una tarea muy dura. Pueden amar con pasión, pero sin perder cordura. No jueguen con los sentimientos. En este juego, pierde el que miente. Si no aman en ese momento, por favor, no lo inventen. Te amo. Es una frase hermosa, muy fácil de repetir, pero es muy peligrosa si se dice sin sentir. Dios ya les dio un don, una gran inteligencia. Yo les daría un condón para cualquier emergencia. Y sí, sí se los doy. Y no es que les dé permiso, pero como están las cosas hoy, úsenlo si es preciso, pero no tengan ningún temor. Vivan su juventud tranquilos. O ya saben que el amor es un arma con dos filos. Por un lado te corta, por el otro te acaricia, por un lado es la horca y por el otro una delicia. Pero también es como el viento. Nada ni nadie lo rige. Deben andarse contentos, no me hagan decir. Se los dije. No puedo decir nada más. Ustedes son libres, mis niños. Solo sepan que jamás. Hagan lo que hagan, les negaré mi cariño. Por eso levo este ruego. Que Dios me ayude a cuidarlos. Tomen, les regalo este juego. Anden, vayan a jugarlo. Se los escribí, se los puse en un póster de este tamaño y se los puse en su recámara. Y llegaban sus amiguitos a la escuela. Estoy hablando de hace 20 años. Y eso. Y entonces me hablaran los papás. Oiga, mi hijo fue a su casa y vio un póster que algo que no lo tiene escrito, lo puede compartir, no lo tiene publicado. No, pues se lo hice a ellos. No es público. Y después me di cuenta de que Enrique Miguel Ángel era un hombre nada más y que era un consejo que cualquier padre le podría dar a sus hijos. Y qué bárbaro. Entonces saqué fotocopias, oigan, pum, pum, no había nada, ni WhatsApp, ni nada. Y me agradecían mucho y no lo va a publicar. Y ahí fue cuando decidí publicar la historia de Gazapo, que es la historia de un poeta donde yo veo por fuera todos esos poemas como que eran de Gazapo. Gazapo es el poeta y yo soy su amigo. ¿Por qué lo hice así? Porque es una obra ya completa. Déjame platicarte. Ya se acabó el tiempo. Adiós. Nos vemos. No, ya, mamá. No, no me hagas eso. Fíjate que en un cambio de casa mi esposa ya me conoció como Mago Frank. No me conoció como Francisco Suárez. Francisco Suárez escribía muchos poemas. Y cuando me convierto en Mago Frank ya con Blas, lo único que escribí eran chistes y cosas para Blas. Entonces dejé de escribir poemas y canciones de amor. Si no, todo era humor, no amor. Humor, humor, humor. Y mi esposa no sabía que yo escribía. Y en un cambio de casa se encontró los poemas, una caja de puros poemas. Oye, ¿y estos poemas? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué esos poemas de amor? ¿De qué son? Pues son míos, mi amor. Yo los escribí hace mucho tiempo y ahí están. Pues están padrísimos, pues sí. Y a mí no me has escrito nada. Pues no, no. Es que te digo, ya estoy con Blas. Entonces, pero esa noche le dije, ¿cómo es posible que nunca te haya hecho un verso? ¿Cómo es posible que nunca te haya hecho una canción? ¿Cómo es posible? Me siento perverso sabiendo que tú eres mi primera razón. Hoy quiero decirte que soy muy dichoso. Quiero bendecirte porque el ser tu esposo es lo más hermoso que me ha sucedido. estoy orgulloso de ser tu marido. Gracias por Enrique, a quien tanto adoro, y por Miguel Ángel, mi inquieto tesoro. Gracias por brindarme tu mano amorosa y por permitirme el llamarte esposa. No puedo pagar por lo que tú me has dado ni por el inmenso honor de vivir a tu lado. por eso mi vida de aquí en adelante seré más esposo, más amigo, más amante. Toma mi amor, toma. Se lo doy y ya le digo, ay, qué bonito, muchas gracias. Y después ahí le escribí otros tres o cuatro más. Pero, entonces, encontré esos poemas que hice cuando no había computadoras y dije, voy a hacer mi libro de poemas. Y lo hice en la computadora y llegó mi tío y mira mi tío lo que escribí. Horrible, está aburrido eso. No, qué bonito. ¿Por qué? Están bonitos los poemas, pero ¿quién va a leer un libro de poemas en esto? Haz una historia donde involucres cada poema con un personaje y lo vas a ir hablando y que la gente diga qué pasó, ¿no? Y luego, ¿por qué le escribió esto al otro? ¿Por qué escribió? Entonces empecé a hacer una historia ya de cada uno de los poemas con algo de realidad, con algo de fantasía. Y bueno, pues finalmente surgió esta historia que cuando la leyó Jorge Ortiz de Pinedo dijo, oye, qué interesante historia, vamos a ponerla en teatro como un monólogo. Lo mismo me dijo Yanet Arceo, ay, qué bonito, ¿la vas a poner en teatro? No, 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 no es obra de teatro. Y ya por fin, pues dijo, o sea, Yanet me dijo, ponla en teatro, Arizane me dijo, ponla en teatro, pero nadie me dijo, vamos a ponerla. Jorge se incluyó y dijo, vamos a ponerla. Y ya buscamos actores, fíjate que actores, Julio Alemán, Rogelio Guerra, Enrique Rocha, y ya después a Jesús Ochoa, a Robén Cerda, y nadie quiso hacerle. No, 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 yo no. Pues eras tú. Yo no, yo no, porque yo, en cierta manera, cada quien me dio sus razones. No, yo si me dejas decir un poema en una fiesta, lo digo, pero no me voy a echar toda la obra, sí, porque yo se las platicaba la obra y decían, no, es que tú no actúas. Es que es tuya, es que es tuya. No, no la, entonces el caso es que la hice yo, pero como yo tenía miedo de que el mago Frank estuviera diciendo poemas de amor, inventé al seudónimo. Un día un español me dijo, oye, tú eres el del gazapo. Digo, ¿qué? ¿Eres el del gazapo? No. Sí, sí, eres, yo te he visto, eres el del gazapo, el del conejo. Coño, gazapo, gazapo, gazapo. Y digo, pues yo no sabía eso, lo que pasa es que los mexicanos no sabemos hablar, decimos leoncito, decimos caballito, torito, es becerro, es potro, y no decimos gazapo, decimos conejito, ¿no? Sí, sí. Entonces no conocíamos eso, los mexicanos no conocemos la palabra gazapo y si en el diccionario es gazapo, es la cría del conejo. ¿Cuántos años lleva gazapo? El próximo 24, 29, bueno, es el 24 del aniversario, pero el próximo 29 voy a revelar los 18 años. 18 años ya. Quedan 7 que con Jordi Cepinedo a los 6 meses dijo, gracias mago, como productor de teatro si no es negocio, pues adiós, pero como artista, como actor, yo le dije, oye, ¿puedo seguir la obra? Me dijo, pues sigue, la es tuya. Nunca imaginó que iba a llegar a los 18 años. Y es que te ríes, reflexionas, lloras, te llena el alma. Yo defino a gazapo como vitaminas para tu corazón. Para tu alma. Uno de los que me gusta es una forma mágica de ver el amor, ¿no? Por supuesto. Y sales lleno. Y así la empiezo. ¿Qué puede ser más mágico que el amor? Y nada, solamente el amor visto a través de los ojos de un mago. ¿Y ahorita dónde está gazapo? Está en el Teatro Wilberto Cantón todos los lunes a las 8.30. Ahí los espero. A veces va mucha gente, a veces va poca, pero no me importa si va mucho o va poca. ¿Sabes qué es lo que me gusta? A ver. Que en esa función con mucha o con poca gente vaya una. Que se lleve una manera diferente de pensar hacia el amor, hacia la pareja. He tenido muchos casos muy bonitos de reencuentros y casos muy dramáticos de desencuentros. Es decir, es que el amor no es lo que yo tengo en la casa, ¿no? Ese es un ogro o es una bruja, ¿no? Sí. Y me han comentado un mago, hoy, adiós. Y sí, yo en esa obra fomento mucho el amor de pareja, pero también fomento en el que si no se da, pues tampoco forzarlo y llegar a insultos y llegar a cosas que no se deben de hacer. Y bueno, pues este, pues yo creo que vale la pena ver la obra y pues los espero. Lunes, 8.30, Teatro Wilberto Cantón, aquí en la Ciudad de México. Hay que decir Ciudad de México porque ahorita ya te ven hasta en Singapur. Por supuesto. Amigos de Singapur. Oye, porque tiene el encanto Gazapo que la vas a ver y te cae un 20 diferente. Yo fácil, Gazapo, la he visto unas 3, Y la vas a ver otra vez el 29, primero Dios. Y ahí voy a estar, primero Dios. Fíjate que de una semana a otra, la gente que la va a ver y regresa porque quiere que la escuche su prima o su hermana. Sí, la pareja. La pareja. O sea, a veces van solas en puras amigas y me hubiera traído a mi esposo, ¿no? Entonces regresan a la semana, a la semana y me dicen, Mago, esto no lo dijo la vez pasada. Digo, sí lo dije. Lo que pasa es que ese día venías sola. Lo que pasa es que ese día ahora vienes con tu esposo. Lo que pasa es que ese día a lo mejor te peleaste con tu esposo y ese día a lo mejor venías muy enamorada o ese día... No te cayó ese 20, ¿verdad? Sí, o sea, tú escuchas y vas absorbiendo. Es un, te lo digo Juan para que entiendas, pues yo te digo, oye, tú eres muy mala con tu esposo por esto, por esto, por esto, o tú eres muy mala con tu esposo por esto, te pones a la defensiva. Sí, por supuesto. No, yo no, yo no, así soy yo y que cuando lo oyes y dices tú solito y tu consciencia dices, creo que yo exagero en eso, creo que a mí me falta eso. Claro. Hablo de una cosa tan bonita que es el mantenimiento de una pareja, hablo del enamoramiento. No, no, es que hablas de muchísimas cosas. Tiene un agregado la obra en estos últimos días. He tomado mucha amistad con don Eric del Castillo. Encantador. Encantador, no, no, no sabes, lo veo con un amor yo paternal para él y él me dice, hijo, no sé si a todos les diga hijo, pero me dijo, oye hijo, ¿quieres entender el significado de la palabra enamoramiento? Sí, don Eric. Me dijo, quítale la segunda A, enamoramiento, enamor, miento, en el amor miento, guau, dije yo, oye, te la puedo robar esta frase y no se la robé, doy crédito en la obra, digo, me platicó esto don Eric, en el amor miento y es la verdad, eso es el enamoramiento, en cambio, el amor es otra cosa y te hablo del amor en el sentido de vista que yo lo veo y bueno, es una obra, gracias a Dios, que ha durado 18 años, que gracias a Dios siempre acabo con un aplauso del público. Y de pie. De pie. De pie, por supuesto. son raras las funciones que la gente no se pone de pie, pero bueno, como te digo, si va esa persona que diga, hoy cambió mi vida, y te voy a decir algo que lo puedo decir, porque él lo publicó, él lo cuenta y él, hago un show, hago una partecita donde digo que es muy importante reírse. Si no te ríes con tu pareja, es complicado. Si todavía andas de novio, si tú eres novia y tu pareja no te hace reír, ni te cases, porque si no ríes de soltero, menos de casado. Qué sensato. Entonces les digo, no te digo que te cases con Platanito Show, pero sí con alguien que te haga reír. Entonces ahí la gente, pam, se ríe mucho y todo. Y un día le digo a Sergio Verdusco, Platanito, le digo, oye, ven a ver mi obra. Sí, me hago un día, un día, un día. y pasaron años y nunca fue. Y un día me dice, oye, quiero ver tu obra. Y ya, pum, se sentó, hago mi chiste de que no te digo que te cases con Platanito, pero, y este, y ya, al final de la función digo, hablando de Platanito, aquí estás, Sergio Verdusco, sin maquillaje ni nada. Digo, ven, pasa, que la gente te conozca y cuando pasa me abraza y se pone a llorar. ¿Qué pasa? Y lloraba, lloraba y me abrazaba y entonces me hice a un lado y lo llevé al camerino y regresé y le dije, perdón, este, yo quería que pasara a decir un chiste o decir algo y este, y ya, pues dije, pues no sé, al rato voy al camerino y le digo, ¿qué pasa? Y me dijo, mira, mago, hoy, yo vivo en Los Ángeles, hoy vine por mis cosas porque me voy a separar, pero ¿sabes qué, mago? No me separo. Mago, Paco, ¿Sabes por qué vine a tu obra? Porque vine por mis cosas, era un lunes de festivo, fui a comprar cajas y no encontré cajas y como no tenía nada que hacer porque yo iba a comprar cajas para meter mis cosas, pues dije, mañana las compro, es lunes, voy a ver al mago y ya no compro las cajas. ¡Wow! Y ahí sigue, felizmente casado y me lo ha dicho en alguna ocasión que nos encontramos, mago, tu obra cambió mi vida, lo publicó en Twitter, esta obra cambió mi vida y bueno, y si lo platico, es porque él lo publicó, no trato de... Balconear, no, no, al contrario, gracias por... Y bueno, pues Sergio, te agradezco y agradezco a Dios que esta obra te haya hecho pues ese cambio en tu vida y a la siguiente vez él develó la placa de Gazapo ya. ¿Y ya iría después con su esposa? Sí, claro, con su esposa develaron la placa y bueno, pues este... No sé si deba seguir contando esto, pero pues son las satisfacciones que me da... No, no, no. Que me da la obra. Sí, no, es bellísimo. Se me acaba el tiempo pero te quiero preguntar por Haru, tu nieta. Haru, mi nieta. ¿En dónde está? Cuéntale a la gente. tengo una nieta que se llama Haru, ella es la famosa en conjunto con mi hijo, Miguel Imnida, lo buscan en YouTube, Miguel Imnida, significa Miguel, yo soy Miguel en coreano, Miguel Imnida y bueno, pues él se fue a Corea, se casó con una chica coreana. Que tú ya le llamas Camila. Camila. ¿Pero cómo se llama? Ella se llama... Por eso le puse Camila. ¿Cómo se llama tu nuera? Ay, no me digas, se apellida Kim, pero todos son Kimayas. Ay, 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 qué pena me da eso. Mi amor, discúlpame, pero... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, Camila. Vamos a dejarlo, se llama Camila. Mi hijo se fue a vivir a Corea y me mandó un video. Mira papá, cómo es mi departamento. Mira papá, cómo suben un sofá al piso 38. Una rampa y llega al piso 38, sacan el sofá y me empezó a enseñar tantas cosas y le dijimos, oye, no me mandes el video a mí, abre un canal de YouTube y enseñárselo a la gente. Entonces abrió el canal Miguel Imnida. 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 I-M-Nida. Imnida. Y mil suscriptores, dos mil suscriptores, cien mil suscriptores, doscientos mil. Ahorita tiene doscientos sesenta mil suscriptores. Ay, qué padre que nos dices. Y a mí me dicen ahora, ay, usted es el papá, el hijo, usted es el papá. Sí, sí, el papá de Miguel Imnida. Sí, sí, usted sin querer hizo una, está haciendo una carrera de YouTube, este, exitosa, y vive. ¿Y vive allá? ¿Se casó allá? Vive allá, se casó aquí, pero se fue a vivir allá. Ajá. Y con la chica coreana. Con Camila. Ay, cómo se... Vamos. Me va a regañar hasta mi esposa, cómo se... ¿Para qué me preguntase? ¡Corte! Ya se acabó el tiempo. Oye, pero bueno, ¿te acuerdas de Haru? Haru es mi nieta, tiene cuatro años, no la conozco, este, hablando, la conocí bebé, la cargué, la di muchos besos y no la he vuelto a ver en tres años, la veo, la he visto crecer en el YouTube, la gente la quiere mucho, porque... es preciosa tu hija. Desde bebé, hasta ahorita que tiene cuatro años, y se integran los videos, y está él diciendo algo, y se mete el video, y la dejan ser, ¿no? Entonces, este, está muy linda, este, y bueno, pues, no es posible irla a ver ahorita, ni ella que venga, porque, pues, puros boletos, son más de 36 mil pesos, y si voy yo, pues voy con mi esposa, entonces ya, y si vienen ellos, vienen los tres, entonces, ahorita no hay forma, este, económicamente de, de ir o venir, pero, pero, gracias a Dios la tecnología, aquí, aquí sí me gusta, así he visto crecer a mi nieta. Oye, es difícil que se vaya un hijo tan lejos, sí, pero, sería más difícil, si, si no hubiera todas esas facilidades de platicar, es más, platico más con él, que con el que tengo aquí en México. No, ¿cómo que? ¿Por qué? Porque te sientas a platicar con él, y, mi esposa se echa una hora, yo, yo no más, hola, ¿cómo estás viejo? Qué gusto, aquí estoy, estoy escuchando a tu mamá, y platican una hora, y yo no he visto que, 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 que te sientes una hora a platicar frente a frente con tu hijo, tienes razón, aquí en México, ¿no? Tienes razón. O sea, sí platicas, hola mamá, ya llegué, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Sí, ya me voy. Pero sentarte una hora, viéndonos así, no, y eso es el teléfono, con él, platicas así, porque lo estás viendo a los ojos, y no te mueves. Sí, tienes toda la razón. Sí, está lejos, pero está muy cerca, no digo que no platiquemos con los de acá, pero, pero, pero sí está muy cerca, y este, y bueno, pues es una maravilla, y decía Gazapo, hablando del amor, si hubiera algo peor, que amar, y no ser correspondido, ese algo sería, el no haberla conocido, y lo mismo te digo, si hay algo peor que se fuera, hubiera sido peor que no tenerlo aquí nunca, ¿no? Por supuesto. estoy allá, con mis muñecos, Cirilo y Flegencio, sé que estás bien viejo, te amo, y desde aquí te mando un beso, hasta Corea, y a mi otro niño, Enrique, también. Tus redes sociales. El Mago Frank TV, es el canal de YouTube, el Mago Frank TV, está el Mago Frank y Blas en todos, en Facebook, pero eso no le sé tanto, entonces yo me enfoco, a el Mago Frank TV, en YouTube, y ya mis hijos me apoyan, con que sube este tweet, sube este, pero eso yo no lo entiendo mucho, entonces, si me mandan, mándenme al WhatsApp, eso sí lo manejo bien, WhatsApp, 55, no, ¿qué? 55, 55, ¿ya? 01, 01, ¿ya? 58, facilito, 55, 55, 010158, te quiero regalar una piedra, una piedra, la que más te guste, mira, mi vida ha sido muy bendecida, entonces no voy a escogerla, sé que Diosito me va a mandar esta, y que la voy a guardar con mucho cariño, y que pidas un deseo, que pida un deseo, y que no los compartas, y que no los compartas, ¿qué quiere, qué necesita, qué desea el Mago Frank? ¿Qué desea el Mago Frank? Tú, bueno, o Francisco Suárez, te voy a decir una cosa, te podría decir el, el que, el que todos deseamos, la paz, la salud, la felicidad, pero, eso es un deseo interno que, que todo el mundo tenemos, y que, y que, pero si me estás diciendo del Mago Frank, un deseo, terrenal vano, que, que, que no tiene mucho, que ver con, con lo que realmente desearíamos, pero es que, que algún día haya una serie animada, o un, una película donde, el conejo Las, esté sentado como tú allá, y yo aquí, Las, vente para acá, o sea, una serie animada, vi una película, que me encantó, pero que, me, me molestó mucho, la del osito Ted, porque hicieron, de un personaje, de un personaje infantil, como es un oso de peluche, hicieron un oso drogadicto, y con, nada, nada, pero que maravilla de oso, camina, se mueve, se levanta, y ves como el, el cojín, se infla cuando él se para, o sea, una animación maravillosa, entonces ahorita, estoy pensando, mis esfuerzos, todo eso, y mi energía, para que, para que un día, si se pueda yo hacer una, con un blast, que, que, que no esté en mi rodilla, y que no se queje, de que tengo la mano fría, así va a ser, así va a ser, así va a ser, y esta, esta, esta piedra, yo siempre la, la acompaño, de la voluntad de Dios, y sé que va a estar muy bien, así como llegó, el blast, el conejo blast a tu vida, así va a llegar, va a llegar, va a llegar, y algún día, te voy a platicar, una historia, que ya pasó, pero que falta, completarse, porque, wow, Dios está conmigo, estaré esperando, sí, muchas gracias, a ti, muchas gracias, Cristóbal, como siempre, gracias a todo el equipo, muchas gracias, nos vemos la próxima, ojalá les haya gustado, esta entrevista, que tuvo de todo, nos dejas reflexionando, nos dejas con el corazón lleno, nos dejas, con una sonrisa, muchas gracias, querido Paco, muchas gracias, y no le he visto, así lo voy a guardar, guárdala por favor, gracias, suscríbanse a mi canal, si les gustó esta entrevista, y al mío, por favor, a los de los dos, denle like, también al denle like, y bueno, nos vemos la próxima, gracias a todos, gracias querido Paco Suárez, gracias amigos, gracias,